La Raimunda La Raimunda La Raimunda La Raimunda Oye Elida cuéntanos por favor Que están de vuelta Con La Raimunda Esta obra que ha tenido éxito Bueno abismal Sí, sí Regresamos Regresamos Porque el público Lo estuvo pidiendo mucho Así es Y se nos da la oportunidad De regresar Y bueno Estamos felices Venimos de estar Así que de gira Por todos lados Regresamos a temporada Y continuaremos la gira También Ah, está padrísimo Vamos a andar por el norte Señor productor Vamos a Coahuila Estamos en Coahuila El 13, 14 y 15 de octubre Vamos a estar dentro del festival Coahuila Nosotros estamos en el instituto de cultura Coahuilense Y nos faltan varias plazas más Pero a partir de la próxima semana Del lunes 21 Vamos al Teatro Tepeyac Ok Aquí en México Aquí en México Nos lo han estado pidiendo mucho Y pues vamos para allá Eso está increíble Aparte es una obra que se hizo famosa De boca a boca De boca en boca Sí De boca en boca ¿Cómo ha sido la respuesta de la muchachada? Como le llamamos así La muchachada la ha tomado muy bien De hecho teníamos un poquito de miedo Por el personaje este Que es una monja Entonces decíamos Como que de pronto A la gente muy joven No le gustaba la idea Y de pronto llegaban y veían Que esta monja pues este Pues era una monja Tiene toques muy simpáticos Puede ser muy estricta Puede hacer bromas Y te va llevando Por todos los estados de ánimo Además es una mujer Con la que de pronto Se puede identificar mucha gente ¿Por qué? Si es una monja Será por eso ¿Por qué hace rompope? O sea Vieras que en mi casa Todos los días hago rompope Y me identifico con las monjas Porque de su duda suave A ti nada más te gusta batir los huevos No llegas a hacer el rompope ¿No crees que no? No pero aparte Sobre todo si fuiste en escuela de monjas En escuela de padres Vieras que sí No es que al principio de la obra No puede espantarte Dices a Chihuahua Y la odias Poco a poco la vas entendiendo La vas amando Y el final no se los cuento Y por favor si ya la vieron No cuento el terminal Que es maravilloso Oye Javier Ahora veo que otro muchachón guapísimo Los acompaña Ah sí porque quiero aclarar Cuando dijiste que estaba aquí El reparto No yo no salgo Yo soy productor nada más El atractivo visual no puedo llegar Pero tienes que mandar Ah te lo vamos a mandar A Jorge Volcova Con todo el gusto del mundo Que es Jorge Volcova Además es guapísimo Exactamente Guapísimo el chico Pues sí Y actor Es guapísimo Es guapísimo Es guapísimo Y el actor no Está bien sabroso Es algo muy lindo Porque no solamente tienes un chico que es muy guapo Es muy buen actor Qué bueno Sí además muy joven Y te sorprende A mí que ahora que llegó De pronto yo lo veía y decía Ay está muy guapo Qué miedo Veamos que viene No sabes la sorpresa que me llevé Es verdad Es muy buen actor Un gran compañero Un lindo ser humano Y es una desilicia tenerlo en el escenario Y yo creo que como público Hace otra desilicia Claro Oye Caco de ojo Javier Aparte los Se desnuda él Sí Total Vayan a ver la Raimunda No Te proyectas El público ve más que yo Eso sí te lo puedo decir ¿Sí? El público ve más que yo Bueno te voy a decir una cosa Yo a Jorjito ya lo conozco Porque nos ha tocado cambiarnos juntos En el camerino allá en Telehit O sea que ya conozco Con los encantos chicos De verdad Vayan 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 Por supuesto Por supuesto Todos los lunes 7.30 de la noche Teatro Tepeyac Allí en Calzada de Guadalupe Oye ¿Cómo ves tú como productor El teatro Hubo una temporada Que no Ya era viernes Sabio y domingo Ahora ya está regresando Como Estoy contento Muy contento Igual que Creo que la mayoría De los productores en México Que está volviendo La vida nocturna A nuestro país La cual quedó Trunca a través Después del Del terremoto del 85 Exacto Y ahora ya tenemos teatro Bendito sea Dios De lunes a domingo Sí Incluso hay teatros Como el Tepeyac Que tienen funciones De diferentes obras De lunes a domingo Sí Porque así como hay gente Que solamente puede ir Los fines de semana También hay gente Que trabaja los fines de semana Y solamente pueden ir Entre semana Aparte sabes Que es lo rico De ir los lunes No hay tráfico Es de noche Vas tranquilito Tienes un centro comercial Enfrente Puedes hacerlo Súper tranquilamente Dejar ahí tu coche Te vas a comer Al restaurante Muy seguro Ahí se que está Ahí enfrente Te estacionas ahí Te estacionas ahí O te llevas una torta De jamón Y ves la obra No Afuera también hay Afuera también hay un puesto De tortas O te puedes poner A vender el pie de limón Como Fred Roland Que es buenísimo El pie de limón Oye ya que nos paguen Porque a Fred Roland Cada ocho días Estamos promocionando Su pie Es muy bueno Aunque sea que nos mande Un pie Sabes que El pastel de elote De Lupita Sandoval Eso es maravilloso Mira pues ya estamos Armando el menú El pozole de María Victoria No El pozole de Margarita No el de María Victoria No es que Margarita Dijo que iba a venir Ah si claro Pero mientras lo hace Tiene treinta años Haciendo María Victoria Unos Caray Una pozolada Si para estas temporadas Mexicanas Para mañana el grito En la noche Un pozolito Invitamos a Coquín Para que hagan las piñatas Oye Elida Cuéntame por favor De estas Estos imanes Que están increíbles A estos imanes Yo les decía Que tienen mensajes Subliminal No lo he visto Mira Pones los dos imanes En el refri Y entonces En el momento Que lo vas a abrir Ves al chico A Jorge Volkova Y entonces Lo cierras Que bello Porque sabes Si tu los cierras Te puedes poner como él Y si lo abres Te puedes poner como ella Oye una muy buena campaña Son subliminales Perfecto Funcionan muy bien Me han contado Yo voy a ponerlos A ver A ver Párate hasta allá Y ponlo a cámara Cuánto tiempo va a estar Pues mire Es una corta temporada Yo creo que estaremos Los lunes De los que quedan De septiembre No se ve Octubre Y noviembre Que estamos Ah larga temporada En las representaciones Pero estamos los lunes Nada más Así que yo creo que serán Diez, doce funciones Así que No dejen de De ir Ahí está Y los Ahora pone el de Jorge Para que sepan quién es Jorge Y nuestros amigos Que están en el interior De la república Repiten dónde se van a estar Presentando Vamos a estar en Coahuila El día trece Estamos en Acuña El catorce Octubre estoy hablando Trece en Acuña Catorce O sea justo hoy un mes En Piedras Negras Y quince En Sabinas Coahuila Piedras Negras Como el chiste ese Eh mi capitán Hemos evacuado Piedras Negras Pues qué comieron Mijo Y bueno pues Como están viendo estos Estos imanes Ustedes muchas gracias Nos han enviado Tres juegos de imanes Para regalar Nos hubieras mandado Mejor boletos Pero Este para Para que los que quieran Ya saben Hashtag Larra Imunda Y los primeros tres Que manden su fotografía Con el hashtag Larra Imunda Se van a llevar estos hermosos Imanes para su refrigerador Para que dejen de comer gordas Así es Exactamente Hájale caso Y para que se echen taco de ojo Con el señor Por favor Entonces recuérdame Por favor herida Qué días Vamos a estar los lunes A partir del veintiuno de septiembre Que ya está Ya lo tenemos La siguiente semana Vamos a estar a partir de las siete y media Oye gran fiesta Que lo vamos a tener Claro Claro Nos vamos terminando VIP Nos vamos para ir A la fiesta Aunque sea barriga Claro Nuestra madrina es Doña Laura Zapata Que ya estuvo aquí con ustedes Estuvo aquí con nosotros Y la llamada Maravillosa obra No dejen de ir a ver la llamada Por favor Con Laura Zapata Teatro Ignacio López Tarza Así es Así es ¿Trabajas ahí o qué? No pero Esa madrina Esa madrina Ah bueno Ah bueno Vaya a comer tabales También en la calle de Eje Ocho ¿Trabajas ahí? Ahí está mi madrina Oye sí Mándanos a Jorge Aquí Lo queremos Vamos a mandarles a los dos Jorges Porque también tenemos otro Jorge Nuestro director Y escritor Jorge Plasencia Cermeño Sí Maravillosa dirección Maravilloso texto No es porque esté la señora Maravillosa actuación Es una cátedra de actuación Lo que hace la señora Contreras Hace la escena Sabes que se te nota Lo buena actriz que eres En la cara Ay gracias En serio No cualquier actriz se le nota Yo quiero contar Mira esa se puso rojita Ay es que es la verdad Quiero contarles que tenemos compañeras actrices Muy famosas Y muy mal Que han ido a ver dos o tres veces la obra Porque dicen Es que vengo a ver a Elida Porque es una clase de actuación Lo que yo vengo a ver con la señora Y aunque le quieran copiar Jamás No saben que Exacto Que tonos Que matices Que presencia ¿Das clases? Sí O sea ya he llegado a dar clases No es como que lo mío Porque De pronto siento O yo tuve Una enseñanza Donde los maestros se comprometían al 100% Entonces Creo en esa formación Ok Y en lo que ya no creo Es en las escuelas Ok Es a veces Porque a veces creo que Te dicen A ver te doy tres clases Y ya eres actor Y eso no Eso sí Si nos vamos a comprometer Nos comprometemos en este Yo sí estudié en una escuela Yo también soy actor Y soy de escuela Pero sí fueron tres años de carrera No fue un curso de dos horas al verano Exacto Que vas dos días a la semana Y tres meses Y ya eres actor No yo sí me aventé mis tres años De diez de la mañana Ocho de la noche Y además le tienes que dar un seguimiento A un actor Porque además vienes y lo desangoloteas Todo emocionalmente Para poderlo formar Y no lo puedes votar Entonces cuando me han invitado A dar clases He aceptado con todo el gusto Mientras haya este compromiso De vamos a dar un seguimiento Y va a ser una formación seria Para jugar Pero no voy a jugar Eso está bien padre Yo no recordaba A alguien que diera clases Tan bonito como tú Como Ana Cristina Braga Una gran actriz también Y que ha formado A grandes talentos de Televisa Y mucha gente me dice Oye Ruberli ¿Dónde puedo tomar clases de actuación? Que no sean una escuela Porque no sean cursos Exactamente los cursos Solamente son de dos horas O tres horas A la semana Y si vas a dar unos talleres O tienes pensado Échame una llamada Y lo comentamos aquí en Bipin Para que todos nuestros amigos Que están interesados en tomar Un taller serio de actuación Sí porque es muy fácil poner Taller de Patricia Patricia Reyes Pindola Taller de Carlos Pero y luego ni siquiera Patricia da la clase Ni siquiera te dan la cara O sea O sea Nada prestan el nombre Y a fin No, no es que sea malo Tampoco es malo Pero creo que están engañando A la gente Y el que paga Termina diciendo Ya soy actor Y me la creo Pero no sé nada Sí, claro Pero ustedes que nos están viendo Si quieren tomar un curso De actuación de una hora quince Vayan a ver a la Raimunda Exacto Y se van a divertir Y se van a enamorar de Volkova Y de ti De la Raimunda Y van a reír Y van a sufrir Y van a ayudar Y lo mejor es que van a regresar Sí Porque esta es una habla de regreso Mucho Tanto por ustedes Que han vuelto Y se van y vienen Y vienen Pero te voy a contar Que tan de regreso es Ahora que hemos andado en la república Ya tenemos tres años Regresamos Todo el mundo nos pide que regresemos Por ejemplo Querétaro ya van cuatro veces Que vamos La escuela cuarta vez Que no les han censurado Lo que te digo Es una obra que se fue Se fue abriendo paso De boca en boca Así no su prestigio Efectivamente Pues ya está chicos Tenemos una cita El próximo A partir del próximo lunes Todos en el teatro de Astayac En el Tepeyac A las siete y media de la noche Siete treinta de la noche Llegan antes No se la pueden perder La van a disfrutar En verdad se van a reír A lo mejor van a llorar Se van a enojar Pero van a salir muy 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 emocionados El líder Javier Muchas gracias por venir esta noche a VIP Gracias a ti por la invitación Gracias a ustedes por la invitación Los esperamos por favor Allí estaremos Allí estaremos Vamos a un corte Y regresamos aquí En VIP Jajua